Bailiá, el número 18, un jugador interesante que propone el conjunto africano. Hay penal que seguramente en día Ayer, el número 13, será encargado de ejecutar. Fuscado Alfaro, Fuscado Alfaro, como lo viste de ahí, Chelo, para vos fue penal, ¿no? Penal clarísimo, no admite ninguna duda, hay una falta de arriba y de abajo también del futbolista Incapié, que llega tarde y se lo lleva puesto. Bien, señores, hay penal para el conjunto africano, 43 minutos, espera, agazapado, el arquero Galíndez autorizará el árbitro central, intercambian miradas, ejecutante con arquero, el árbitro antes da las últimas indicaciones, tiene la chance mejor, inmejorable, repito, Senegal, para ponerse en ventaja el cierre del primer tiempo, el árbitro le dice a Galíndez, los pies sobre la línea, no los vayas a tirar hacia adelante, porque te lo hago repetir. Galíndez entiende, el árbitro hace sonar el silbato, su atención, va a llegar el rebate al arco. Gol, 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 de Senegal, Ismaidea, señoras, señores, notable ejecución similar a la de Bruno Fernández, ayer amagó y tocó con categoría con el borde interno del pie derecho sobre el palo zurdo del arquero Galíndez, para abrir el marcador al cierre del primer tiempo, Senegal 1, Ecuador 0. Señores, notablemente rematado por el futbolista de Senegal Ismaillá, que mostró clase, jerarquía, se movía Galíndez, la puso abajo contra el parante izquierdo, lo dejó parado el guardameta ecuatoriano, para que el conjunto de Senegal haga justicia con el trámite del encuentro. Fue mucho más el conjunto africano que el sudamericano, lo gana y lo gana bien el partido. Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Estás escuchando Superfútbol por Radio Cristal del Uruguay. 1470M, la radio del Mundial, con el relato diferente de Adrián Conde, los comentarios de Claudio Veiga. Y conectados a todo momento con nuestro compañero Marcelo Chelo Sanzó, desde Qatar. Informa, Fuselé para su presión. 29-19, como hay que hacer, mi estimado Veiga. Viene el centro del área, remate, gol. Gol, Caicedo. Gol, Gol. Gol. Ecuadoriano Caicedo. Moisés Caicedo apareció en el segundo palo, para un toque corto, después de un cabezazo en el primero. Y empardar el juego a los 67 minutos. Ecuador 1, Senegal 1. El histórico Moisés Caicedo, que se besa el escudo, que rompe el viento con un puño. Ecuador, Ecuador ahora empata el partido. Cuando la tenía brava, repito, un córner al primer palo, lo encontró Caicedo. Para ejecutar al fondo de las mallas, ha empatado el equipo sudamericano. Señores, dos cabezazos en el área, siempre terminan en gol. Ganó Félix Torres en las alturas, Caicedo perfectamente habilitado. Cacheteó de pierna derecha para poner el 1-1. Ecuador no encontraba por ningún lado la posibilidad de empatarlo. La pelota quieta, siempre es un arma letal. Ecuador la aprovechó muy bien. Y Caicedo pone el empate 1-1. Y por ahora, Ecuador sigue en Qatar. Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Estás escuchando Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. 1470M con un equipo de otro planeta. Relata Conde, comenta Beiga, informa FUSERES para su préstamo 2022. López y Zohiro comenzás a pagar el año próximo. Muy importante para ellos. Sí señor, viene el envío sobre el área. Rechaza la media, es el remate, gol. Gol, Coulibaly. Gol, Coulibaly. Gol, Gol. Gol, Senegalés Coulibaly. Coulibaly. Le regalaron un cachón en el área. Y rebató de pierna derecha. Cruzando el remate a Antunga Líndez que quedó inmóvil. Enseguida lo vuelve a ganar Senegal. Después del empate ecuatoriano, el zaguero Coulibaly pone a los africanos. Dos a uno arriba. Un hierro enorme a la hora de marcar del fondo de Ecuador. Primero se dio un tiro libre. Y a la salida del tiro libre, el remate de Díaz apareció Coulibaly. Y solo, libre de marca sobre el sector izquierdo para rematar una pelota que recogió tras un buen cabezazo hacia atrás de un hombre ecuatoriano. Para que el capitán de Senegal pase a ganar nuevamente su selección. Para que Senegal se ponga nuevamente en partido. Para que el equipo africano continúe en el campeonato del mundo. Se durmió todo Ecuador y Senegal. Dos minutos después de haber recibido un gol, vuelve a ponerse en ventaja. Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Le dieron dos minutos la felicidad de Ecuador. Increíblemente se descuidó atrás después de haber conseguido el empate. Realmente cuando los hinchas en la tribuna empezaban a cantar el sí se puede, sí se puede. Baldazo de agua fría. Adrián Claudio, este tanto nuevamente de Senegal el gol de Coulibaly. Sí, y hay que ver cómo impacta esto en Ecuador, ¿no? Que recién había conseguido el tanto del empate por Moisés Caicedo. Pero solamente le duró dos minutos la alegría a los ecuatorianos. Porque se distrajeron en el fondo. Porque nadie fue a buscar a Coulibaly que estaba solo, libre de marca. Sin que nadie se interpusiera en el camino. No, remató cruzado para dejar sin asunto a Caicedo. Y para que los africanos vuelvan a tomar ventaja en el partido.